Hola amigos, mi nombre es Vladimir Velázquez, director del proyecto Lima Antigua, y el día de hoy les voy a presentar el cuarto microprograma Lima Antigua Hoy, donde la colección fotográfica sale en la calle y mediante una fotocomparación veremos una escena del siglo pasado o antepasado frente a la escena actual. Nos encontramos en la cuadra 1 del firón Juan Rabelica, delante tenemos la cuadra 1 del nuevo girón Santa Rosa, ex Miro Quesada. Detrás tenemos la mencionada cuadra 1 del firón Juan Rabelica. Hacia la derecha, la cuadra 6 del girón de la Unión, calle La Merced. Y a la izquierda, la cuadra 5 del girón de la Unión, calle Espadero. A continuación, la antigua fotografía y luego la escena actual. No Televisión de additions la decoración naturales, a la derecha innerhalb de lasnieales, a la derecha que encuentra en la de lasnieces, y, allí, a la derecha en la derecha. Esta fotografía que tiene aproximadamente unos 90 años de antigüedad Nos muestra una modificada iglesia de la Merced Bajo un diseño de estilo neoclásico de fines del siglo XIX Se dice que a partir de finales de los años 30 e inicios de los 40 El arquitecto Emilio Jartere reconstruye el aspecto original de la portada que tuvo hace 300 años atrás La iglesia de la Merced es una de las iglesias más antiguas de Lima Su construcción inicial data de aproximadamente el siglo XVI Pero dicha estructura fue bastante débil para enfrentar los terremotos que padeció la ciudad Así que su estructura fue restaurada después del terremoto de 1746 Así como la reconstrucción de su portada y tal como vimos en la fotografía A finales del siglo XIX cambió radicalmente su estilo Cabe resaltar que esta iglesia tiene un característico color de piedras grises y rosadas Obteniendo una combinación que no se encuentra en otros templos Se dice que estas piedras traídas de Panamá eran piedras de lastre Quiere decir que estas se utilizaban en los barcos como contrapeso para ayudar a mantener su equilibrio ¿Qué opinas de la comparación y de los cambios que se han presentado? Escribe tus comentarios sobre los detalles que has encontrado en esta fotocomparación Y si el video te gustó dale click al botón me gusta en la parte de abajo Y compártelo con tus amigos Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de los nuevos videos Nos vemos en la próxima fotocomparación Nos vemos en la próxima fotocomparación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!